Y desde Suiza Dime cuánto duró el amor que dijiste Tenerme cuando estabas a mi lado No pensaste en las heridas que dejabas Cuando me decías tus falsas palabras Dime por qué te cruzaste en mi camino Si tu destino no era a mi lado No pensaste en las heridas que dejabas Cuando me decías tus falsas palabras Para mi linda gente del Ecuador Un sentimiento Te quiero me decías pero mentías Ahora deja lastimado mi corazón No comprendo el motivo de tu partida Si juraste quererme toda la vida Te quiero me decías pero mentías Ahora deja lastimado mi corazón No comprendo el motivo de tu partida Si juraste quererme toda la vida Yo así te quise con toda mi alma cariñito Pero olvidarte y seguir viviendo será mejor No hay medicina que pueda sanar este dolor Te tomaré y te olvidaré de salud y amor Así nomás Así nomás me dejaste mi chica No hay medicina que pueda sanar este dolor 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 Dime cuánto duro el amor que dijiste Tenerme cuando estabas a mi lado No pensaste en las heridas que dejabas Cuando me decías tus falsas palabras Te quiero me decías pero mentías Ahora deja lastimado mi corazón No comprendo el motivo de tu partida Si juraste quererme toda la vida ¿Dónde quedaron tus falsas palabras? No sufras, amor No sufras, amor